Le agradezco que nos tome la llamada, Alejandro Limón Portillo, el excoordinador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandro, platicar contigo primero, para que la gente nos quede claro, ¿qué es este famoso IEPS, este impuesto especial en los combustibles? Sí, ¿qué tal, René? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Sí, el IEPS, impuesto especial de producción y servicios, es un impuesto que se aplica a diferentes productos con el fin de, además de fines recaudatorios, de corregir externalidad, es decir, de desincentivar el uso y las consecuencias negativas que implica el uso de ciertos productos. Se aplica, por ejemplo, a tabaco, se aplica a bebidas alcohólicas saborizadas y, en este caso, a combustibles, porque el consumo tiene efectos negativos en la sociedad. Esa es la idea y el concepto detrás del IEPS a combustible. Tiene unas consecuencias en precios que, por supuesto, inflan un poquito el precio y afectan el consumo del ciudadano. Hoy, Alejandro, ¿de cuánto estaríamos hablando en cuestión de dinero de este impuesto en los combustibles? ¿A cuánto alcanza? Mira, varía porque el precio ya es libre. El precio es libre de mercado, entonces corresponde a ciertas variaciones que pueden venir por tipo de cambio, variaciones en precios internacionales del petróleo, en condiciones de logística de Pemex, de distribución de hidrocarburos y demás, pero ronda alrededor del 25% del precio final. Entonces, prácticamente uno de cada cuatro pesos que se pagan en la gasolinera terminan yendo al gobierno federal. Hay otra variable de por medio con la que también juega la Secretaría de Hacienda, que es el estímulo fiscal. Con el estímulo fiscal, la Hacienda reduce o aumenta un poco este impuesto con tal de jugar con la recaudación y cumplir con sus promesas de ingreso. Claro, en un artículo que tú hace mucho no, que escribiste no hace mucho, lo hiciste, hablabas de que esto podría generar prácticas monopólicas. ¿Por qué, Alejandro? No, mira, no como tal prácticas monopólicas, pero sí pudiera, de alguna manera, el quitar o reducir este impuesto, de alguna manera, vuelve a incentivar al ciudadano a su consumo. Hay que también notar que dentro del IEPS hay una cuota que se llama cuota del carbono. La cuota del carbono tiene también esta parte ambiental que trata de desincentivar y de corregir este efecto negativo que implica este consumo. El estímulo fiscal llega a ser incluso dos o tres o cuatro veces más grande que la cuota del carbono. Entonces, de alguna forma, beneficia a la Secretaría de Hacienda y va en contra de estos compromisos ambientales a veces. Este estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios, como bien nos referías, que es lo que significa IEPS, se está buscando con el objetivo de suavizar las salsas en las gasolinas. ¿Esto beneficiará al consumidor o a quién beneficiará, Alejandro? Sí, es al consumidor final. Hubo un cambio en la fórmula recientemente, aplicado apenas la semana pasada, en el que hubo un cambio y el estímulo fiscal se aplica ahora en la parte media de la cadena de valor, porque se observó que el estímulo fiscal está siendo absorbido en gran parte por el gasolinero, el empresario. Así es. Entonces, lo que se hizo fue modificar la fórmula para aplicarla en la parte media de la cadena de valor, específicamente en las terminales de almacenamiento, donde se da el precio por mayoreo. Después de ahí, ya corresponde al gasolinero vender el precio final, y ahí es donde se observó que sí había alzas en precios, lo que estaba sugiriendo que entonces el gasolinero estaba absorbiendo parte de este estímulo fiscal. Finalmente, se optó por esta medida, apenas esta semana es la primera semana que tuvimos con este nuevo esquema, y es probable que sí empezamos a ver precios un poco más bajos del gasolinero. Claro, ahorita, bueno, dos semanas fueron importantes, estas dos semanas pasadas, porque se notó el incremento en el precio de los combustibles, y por ello viene este anuncio que tú referías de implementar el estímulo al impuesto especial. ¿Esto ya se había puesto en marcha anteriormente, Alejandro? ¿Se tiene registro o es la primera vez que se hace? Ya se tenía registro, se aplicaba en la administración pasada, específicamente en los últimos dos años, pero era un esquema diferente, se aplicaba cada viernes, y la Secretaría de Hacienda lo fijaba según condiciones externas. ¿A qué me refiero con condiciones externas? A movimientos en tipos de cambio y en precios internacionales del petróleo. Según cómo se movieran, la Secretaría de Hacienda lo fijaba, y bueno, esto altera obviamente el precio y la recaudación que también el gobierno tiene por parte de este concepto. Ya no es cada viernes, en esta nueva administración, apenas hace dos semanas se empezó a aplicar en la gasolina magna, y bueno, vamos a ver, hay que estar atentos a los efectos que pueda tener, tanto recaudatorios como en precios en el ciudadano. Claro, ya lo mencionabas hace unos instantes, porque todo eso del impuesto especial entraba íntegro a las arcas del gobierno, todo lo recaudaban ellos hasta ese momento. Ahora, ¿hay un plazo el cual debemos de estar contemplando o esperando que comience a reducir el precio de los combustibles, o puede ser mediano o largo plazo para que suceda eso? Bueno, esta medida es de inmediato plazo. Prácticamente el estímulo fiscal, en cuanto se anuncia, empieza a implementarse. Con la nueva fórmula se aplica una nueva metodología en donde si el precio de referencia que está basado en condiciones internacionales es mayor al precio base, este precio base está fijado, acorde a la promesa del presidente López Obrador, de no incrementar el precio de los combustibles arriba de la inflación. Si el precio de referencia es mayor al precio base, en este momento se activa el mecanismo del estímulo fiscal y comienza la reducción del precio. Hay que notar que esta semana el estímulo fiscal fue ligeramente bajo, fueron de 32 centavos aproximadamente para la magna. No es un monto que permita ver, o bueno, que sea muy notorio en el bolsillo del ciudadano, pero que sí de alguna manera ayuda. Bueno, le agradecemos a Alejandro Limón Portillo, él es coordinador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gracias Alejandro por estos minutos, esta charla y la información. Gracias a ti por la invitación, René.